Vamos a pasar de baquetas a escobillas y vamos a ver cuándo, por qué elegimos las escobillas. La verdad es que es bastante libre. Normalmente el tema te lo va a pedir. Seguramente si escuchas a los demás músicos o al compositor del tema, la manera de abordar lo que tiene, te va a dar una sensación de si lo está tocando más agresivo, si es más tranquilo, más cool. Un ejercicio bastante clásico y para controlar al principio dónde va el swing. Empezaremos mano izquierda haciendo un círculo más o menos del tamaño de la caja y vamos a ir contando. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Normalmente el dos y el cuatro del swing de la mano derecha lo marco aquí y aquí dejo la otra parte. Vamos a verlo con las dos manos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y quedaría algo así. Esta versión la canta Franz Sinatra y se llama My Love is Here to Stay. It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but ever and the day. The radio and the telephone and movies that we know may just be passing fast and in time may go. Oh, but oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. Habréis visto que he hecho diferentes patrones de escobillas. Según un poco también cómo iba funcionando el tema, esto es lo que podemos sacar en conclusión de momento de las escobillas. Es una cosa bastante compleja y con esto tenéis trabajo.